¿Cuántos sombreros tengo? Todos los fines de semana a veces me jalan o se le quita la horma, entonces tenemos que comprar. Siempre tenemos blancos, negros, son los colores que más manejamos y casi nunca usamos sombreros sino tejana, que esto es tejana. Luego las botas, tengo negras, verdes, rojas, azules, todos los colores. Yo pienso que blancas y negras sí tengo repetidas muchas, yo pienso que sí porque se suben al escenario, a veces nos toca en algunos, pues esos charros así y pues hay tierra y los caballos y todo el desmadre. Hemos evolucionado demasiado, son 13 años de carrera y pues ha sido de mucho trabajo, nos hemos estado tocando puertas desde los 8 años y gracias a Dios ahorita hemos logrado lo que hemos podido. Yo pienso que para todos hay muchos artistas que también están trabajando y que son del agrado de mi público también, de la música regional mexicana, pero aquí andamos no echándole ganas. Pues hemos tratado más bien de trabajar en un estilo único que ha sido el estilo de los corridos, a lo mejor los corridos progresivos como música regional mexicana y las canciones románticas que también son del sentimiento de un solo compositor que han sido de mi autoría y algunas canciones de algunos otros compositores. Pero yo pienso que es mejor trabajar en un estilo. No, no, estamos ahorita más que enfocados en lo que es mi carrera. Sí, somos bien enamorados y bien voladillos, y andamos aquí de arriba abajo, pero pues ahorita hay que enfocarnos en la carrera. ¿Qué tal? Les saluda, soy Luis Gerardo Ortiz, Univisionmusica.com. ¡Ay no más!